hola muy buenas jugones y jugones de la vida de esta radio mundial de la gente que come altramuces en la playa y pues también de los que se ponen el gorrito de navidad el día de navidad ese que compran en los chinos sean todos bienvenidos al show de belloider en este quantum break oye va muere un poco joder mis poderes están bloqueadísimos he pensado yo pues sin poderes ya estoy acostumbrado a jugar con ellos cabrones no hay tiempo para perder, tengo que ir al barrio ah, sí, esto no es bueno hay dos yoes soy yo dos veces ese es el tema bueno No veo, cojones No veo, tío Vaya tela, tío Me cago en la hostia Que no veo a tres curas en la nieve No veo, tío ¿Dónde meterme, colega? No sé ni dónde meterme, tío Esto de la gran putilla, eh Caño, que cargues Me ha dado el culete, eh Me ha dado el culete Me ha dado el culete Toma, coño Vale, y el otro está matalí, león, eh Joder No se veía nada, tío Tengo que llegar bien antes de que sea tarde A ver Nota sobre los amortiguadores de Cronon Advertencia Amortiguador conectado a la red eléctrica Wait, olvidó otra vez la maldita batería No desconectada No desconectada Si no estamos poniendo el tiempo, cabrón Vale, va a haber francotiradores A cascoporro Por aquí Pero El cual tenía que haber visto un poco más Ah, esto pasó al principio Entonces está ahí, Beth Beth está viva Claro Beth está viva H.Q., tenemos a William Joyce en la biblioteca Estamos esperando las órdenes Próximo Tengo que mover, Jack Roger, mantenga una crew de Skeletón Y esperen para la llegada de Monarch No La parada también H.Q., tenemos a William Joyce en la biblioteca Estamos esperando las órdenes Próximo Tengo que mover, Jack Roger, mantenga una crew de Skeletón Y esperen para la llegada de Monarch Actual Todos los demás necesitan reunir En el Cronin Extraction Grounds Esperen para más órdenes Llegar la biblioteca Está listo en cinco minutos No tenemos ninguna respuesta Nos vemos una respuesta Desde la unión de Sniper Investigamos las rotas como hablamos Tendrán Cabe, poste Llegando . ¿V� a la Iglesia en la biblioteca? ¡Sobre que el Espíritu no se aclaró! ¡Sobre que el Espíritu no se aclaró! Bueno, la ciudad de Monarch Actual ¡Sobre que el Espíritu no se aclaró! Venga, a la derecha, V. ¿Qué es eso? Creo que he oído algo. Vea la zona. ¡Es él! ¡Joyce está en la ruta! ¡Negativo! ¡Está en la biblioteca! ¡Estamos bajo fuego! No sé si la historia es correcta. ¿Dónde está él? ¡Necesito respuestas! ¿Dónde está Joyce? ¡Cabrón! ¡Te me vas! ¡Cabrón, que te me vas! ¿Y todavía queda uno de los tochos o estoy flipando? ¡Aló! Bueno, uno de los tochos. ¡Oye! ¡Oye, va tú! ¡No! ¡No! ¡ Entonces estás en mir SWCC! ¡Que no estamos en mirada! ¡Yo cago en dios! ¡Joder! Citsutern Radios ¡Rinculo! Espere, Will. Estoy cerca de ahí. Ok. Tengo que ir a la biblioteca. Tengo que llegar a la biblioteca antes de ir demasiado tarde. Si Joyce está en la biblioteca, se puede estar aquí. No, no, pero nos doy 30 segundos para encontrar. ¡Tengo ojos en los hostiles! Acribillado. Acribillado. ¡Puta! ¡Hostia puta! Hay nivel aquí ya, ¿eh? Aquí ya habiendo nivel, hay que estar al loro porque te meten un tiro desde cualquier lado. ¡Vamos! 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 Desde aquí como que no he mirado mucho, banda de cabrones. Estoy bien petado. Nada, venga. Están listos para detonar la biblioteca. Voy a entrar. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ya estáis. Lobby. Lobby, estoy fuera de tiempo. ¿Pero qué? ¿Quién es? Ella sabe sobre la fracuación. Me confío. Me confío en alguien. ¿Qué coño? Vale, tenemos que bajar por aquí entonces. Vale, Will. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Estoy flipado, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Lobby? 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 ¿Por qué? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella sabe sobre la fractura. Me confío. Me confío. Me confío que te confíes en alguien. ¿Quién es alguien? Will... ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada de sangre en ahí. Necesito agua. Los limpiadores deberían llegar aquí rápido. Espera. Espera que ellos salgan. Ahora, sé que hay mucho que tomar. Pero el hecho de que tú logras salvarme y aún aún mantiene la ilusión de mi muerte es realmente más profundo de mi punto. La paz permanece intacta. Nada cambia. Y la norma de la self-consistencia principal prevalece. Oh, genial. Podemos high-five sobre eso luego. De acuerdo. Vamos a salvar el mundo primero. Vamos, vamos a reunirnos con el convoy. Muy bien. Un poquito de sigilo. Estar parado. Sigilo. A ver si hubiera algo. Un poquito. Sí. All right. Through here. There's a door. Over here. We can't risk helping them. I know what happens if I don't. And it'll still happen, Jack. I meant what I said back there. And there are no exceptions. If you get suckered into trying to change what can't be changed, it may cost us everything. Please, Jack, our future depends on this. You said Monarch had the countermeasure this whole time. How? Why? Paul was using it to fuel some kind of messed up survival program. They must have somehow repurposed it as a localized Kronon field regulator. Well, I think I understand why. La trama está de la hostia O sea, esto va para una peli, eh O para una serie, si quieres Pero vamos, va para una peli de puta madre Ya Vale, vale, ya sé que busco mucho, eh Si vengo de algo Oh I always assumed it was Beth Wilder who had the countermeasure Keeping it safe She was the one who warned me Told me to build it I know You met her Is she helping us? She was Ah, I see Come on, this place isn't safe I'm going to go to another side I'm going to go to another side I'm going to go to another side We can't stop here Oh shit, watch out Well, hey Go this way, now Go this way Go this way Go this way, now Go this way, now Pues ha sido una cosa estupenda Vamos a dejar el vídeo aquí Y bueno, ya sabéis que tenéis que suscribiros Porque si no, las gorras de todas las tiendas Pero de todas No te creas que es solo Decathlon O Verska O Primark No, no Absolutamente de todas las tiendas Las gorras Esta noche Van a levantarse Van a salir andando Con su alma Y van a terminar En vuestra habitación Debajo de la almohada Y se os pondrán En la cabeza Mientras dormís Y no se volváis a poder despegar Nunca, jamás En la puta vida Por no haberos suscrito Y haber hecho que yo Me pudiera comprar Mi gorra Ahí va mi maldición Adiós Jugones y jugonas Gracias 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 Gracias